Si aman la batalla, un saludo a mi compa Philly Márcale, compa Osvaldo Qué coraje tenías, Pascón Celos Cuando me dejaron libre Querías que te entregara mi padre Pues ya ves que no lo hice Tantas veces que me torturaste Y querías que te entregara el viejo Pero señor, mi padre, sirve más Afuera que teniéndolo preso Me ofreciste dinero y resguardo Pa' que delatar al viejo A mi el dinero no me hace falta Y el resguardo, mucho menos Un Guzmán no es pa' estar encerrado Y con hechos ya se ha comprobado Yo soy hijo del Chapo Guzmán Me llamo Iván Archibaldo Sé que hay varios que están enojados Porque no siguen encerrados Ya ven que les duró poco el gusto Y otra vez hemos ganado Como dijo don Mario Zambala En aquella famosa entrevista El gobierno ya perdió la guerra Hoy nos fuimos muy arriba Y seguimos con más corridones Se llama El corrido de Pancho Loco El chile con Paz Baldo Aquí estamos 5-7 Pa' cualquier 51 Saben que estamos en casa Aquí no se mete ni uno Aquí no se mete ni uno Es que estamos arreglados Hay que cuidarlo de uno El compa pica es mi socio Y también otros colegas Apoyamos al artista Aquí rifa el DMZ Nunca quisimos pelearles Pero al pacho se respeta Si al uno le sumas otro No tiene pierde la cuenta Y si al diez le quitas ocho Te da lo mismo la resta Número dos aquí estamos Pa' lo que ordenéis se ofrezca Ahí quedó Salud mi compa Philly Amén Amén Amén